MTU presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana Hola que tal y bienvenidos, ranking MTU de verano Los temas que votas por el 093 80 80 49 Siempre con el oficio de aire FM 100.3 y Apache Look la marca del momento Hoy jueves 13, un día como el de hoy pero en el año 1938 Disney estrenaba Blanca Nieves Felicidades Blanca Nieves Ahora, antesala, Olvidate y Fer Silvera y también Maui y Cero K Bienvenidos al ranking Así como nosotros, ponete en modo tropical En modo tropical Recuerdas las flores que te regalé Aquellas hermosas pero de papel Te acuerdas Te acuerdas Dijiste que nuestro amor era igual Lleno de color Amor inmortal Te acuerdas Te acuerdas Y ahora estoy aquí borracho y te quiero decir Ya no hay más primaveras porque todo el año es invierno sin ti Te acuerdas Y vi las flores marchitar cuando te vi partir Hoy me toca llorar cuando ya sonreí Y te aseguro que aunque ya no hay vuelta atrás No voy a olvidarte jamás Y vi las flores marchitar cuando te vi partir Hoy me toca llorar cuando ya sonreí Y te aseguro que aunque ya no hay vuelta atrás No voy a olvidarte jamás No voy a olvidarte jamás Se marchitaron las flores de papel Vos decidiste irte aunque yo te fui fiel Y si no te tengo a vos No quiero a ninguna Si no te como a vos Me quedo en ayunas Y es que todas nuestras fotos las tengo en galería No sé que me habrás hecho será una brujería Lo que te extraño nena es una grosería Lo que siento en el corazón es una porquería Y ahora estoy aquí borracho y te quiero decir Ya no hay más primaveras porque todo el año es invierno sin ti Y vi las flores marchitar cuando te vi partir Hoy me toca llorar cuando ya sonreí Te aseguro que aunque ya no hay vuelta atrás No voy a olvidarte jamás Y vi las flores marchitar cuando te vi partir Hoy me toca llorar cuando ya sonreí Te aseguro que aunque ya no hay vuelta atrás No voy a olvidarte jamás Recuerdas las flores que te regalé Aquellas hermosas pero de papel ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ponete en modo tropical Ponete en modo tropical De modo tropical De modo... Cero K Maui Hace tiempo estoy buscando Una forma pa' que vuelvas a mí No la estoy encontrando Lo que intento está pasando Lo que sí pasan son botellas Pero no hay trago que me haga tan feliz Como lo hacía ella Solo dime en donde estás Que voy al masaje si es necesario Dime en donde estás Es que te pienso a diario Pero en el diario tampoco estás Y la noticia que te extraño Oh, baby, cada día más Baby, cada día más Oh, no No sé si te extraño a ti o como me sentía contigo Oh, no, no Me acostumbro a no pasar frío Pero ahora necesito tu calor Tu boca Fumando un blanco de mota Verte todita loca Llegando a la nota Se nota que Si hablo de lo que hacíamos Vas a querer volver Lo sé Ay, solo dime tu boca Fumando un blanco de mota Verte todita loca Llegando a la nota Se nota que Si hablo de lo que hacíamos Vas a querer volver Solo dime en donde estás Que voy al masaje si es necesario Dime en donde estás Es que te pienso a diario Pero en el diario tampoco estás Y la noticia que te extraño Oh, baby, cada día más Baby, cada día más Oh, no Cero acá Dale que sueña Oh, no Es para vos, mi hermana Solo dime en donde estás Solo dime en donde estás Que voy al masaje si es necesario Dime en donde estás Es que te pienso a diario Pero en el diario tampoco estás Y la noticia que te extraño Martín Quiroga Chacones rojos Número 4 Hay un rayo de luz Dentro por mi ventana Ya le he vuelto las ganas Que me quita el dolor Tu amor es uno de esos Que te cambian con un beso Y te pone a volar Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Con tacones rojos Y yo que te conocí Lo sentí Me dejé llevar Me morí Reviví en el mismo hogar Solo entraba para emborracharme No esperaba enamorarme de ti Y tú de mí pasó así Y así empezó nuestra historia No vaya mi memoria Yo te dije baby ¿Qué haces tú por aquí? Y así empezó nuestra historia Te llevé a la gloria Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Con tacones rojos Siempre pa' que baile usted Martín Quiroga ya sabe Original Bibi Y me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no espero de amar Porque me hizo sentir Te gané la lotería Antes de ya no sabía Tal vez pudiera amarme así En el 4 Tacones rojos Martín Quiroga Y ahora en el 3 Agustina Núñez Ahora Puesto 3 Puesto 3 Puesto 3 Número 3 Ahora que no está el aroma De tu cuerpo Ahora que rencor Y bronca Ya solté Ahora que tus besos Son solo recuerdos Ahora que ya te olvidé Ahora Me vienes a buscar y lloras Ahora que nadie lo nota Después que me dejaste rota Ahora Me vienes a buscar y me imploras Pero no soy la misma idiota Que por otra dejaste soñar Con Agustina Núñez Bailar otra vez Así como nosotros Con este mono tropical Ahora que no está el aroma De tu cuerpo Ahora que rencor Y bronca Ya solté Ahora que tus besos Son solo recuerdos Ahora que ya te olvidé Ahora que me río De todos sus besos Ahora que olvidé La noche que lloré Ahora que no sufro Por esos momentos Ahora que ya superé Arrope las copas Las promesas Porque ya no hay ganas Que yo sola me doy Lo que quiero Me envíe por favor Una frica y el eterno Pero se te olvidó Ahora Ahora Me vienes a buscar y me imploras Ahora que nadie lo nota Después que me dejaste rota Ahora Me vienes a buscar y me imploras Pero no soy la misma idiota Que por otra dejaste soñar Ahora que no está el aroma De tu cuerpo Ahora que rencor Y bronca Ya solté Ahora que tus besos Son solo recuerdos Ahora que ya te olvidé Ahora Casa Music Producciones Ahora Mi vida es a buscar y me imploras El jueves Mañana más posiciones Las más importantes Le dejamos el chiste del día El cuchillo re nervioso En el hospital Viene el tenedor Y le pregunta ¿Qué pasa cuchillo? Eh Lo que pasa es que hoy La cuchara sopera Hasta mañana MTU presentó El ranking de los 10 temas Más solicitados de la semana 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 Más solicitados de la semana